Mexicanos Proamlo, bienvenidos. El día de hoy estamos a veintiséis, veintiséis de mayo del presente año dos mil veintidós. ¿Qué es lo que está pasando? Joe Biden está desesperado, desesperado por la asistencia del presidente López Obrador con respecto al tema de la de la Cumbre de las Américas. La fecha ya es muy estrecha. Sin lugar a dudas está viendo la manera de llevar a cabo esta cumbre que a todas luces podemos ver que va a ser un total fracaso y más si no tiene el respaldo del líder de América Latina que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador que el día de hoy pues suplica, suplican a el presidente que asista a esta cumbre. Ya el canciller Marcelo Ebrard mandó un mensaje a los Estados Unidos después de que el presidente declarara que está en vísperas de ver los resultados de Joe Biden. La cumbre se celebrará el seis, el seis de junio del presente año dos mil veintidós al diez, al diez de junio. Entonces es interesante ver el rumbo que está tomando el tema de las de la Cumbre de las Américas. Es un tema muy importante para los Estados Unidos y aquí les voy a explicar más adelante el por qué están tan desesperados por la presidencia del líder de la 4T. Primero que nada les agradezco su manita arriba, que compartan y que se suscriban a este canal. Y pues bueno, el presidente de la república el día de hoy dio un comunicado sobre el tema de Washington. Escuchemos. Acerca de, ya me voy, pero quiero que quede constancia de que mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre mañana. En la mañana es probable porque estamos valorando una serie de factores. ¿Qué factores está valorando para tomar su decisión? ¿De qué depende? Depende de que inviten a todos. Ahí está. Ah, es eso. El presidente lo deja bien en claro. Depende de lo que digan todos. En ese mismo sentido, el canciller Marcelo Ebrard señaló que esta responsabilidad ya le corresponde precisamente a Joe Biden. O sea, si quieren que el presidente vaya, que Biden acate las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, vamos a ver cómo Washington manda a su gato más fiel precisamente Ken Salazar. Manda a su gato para decirle al presidente, oye, vamos a hacer una serie de inversiones en México, pero por favor, asiste a esta cumbre porque Joe Biden no la está pasando nada bien. Tenemos el caso que se está anexando en estos momentos, el caso de Texas, al historial de la presidencia de Joe Biden. Entonces, en ese mismo sentido, Ken Salazar dice precisamente, ven para que esta situación se mejore. Entonces, llega Ken Salazar y le dice a Amno, ven, vamos a reunirnos, vamos a invertir en tu país, vamos a hacer las paces, vamos a hacer todo bien y vamos a invertir en tu país si tú asistes al cumbre de las Américas. No es un chantaje, esto es una negociación. La política se inventó para evitar los conflictos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí es un tema importante porque vemos cómo Estados Unidos presiona a México y pues empiezan las negociaciones que van a beneficiar a futuro a nuestro país. Y la cosa no termina ahí, se derrumba, se derrumba la aprobación de Joe Biden durante su mandato, es la aprobación más baja. ¿Por qué? Se le juntó el tema de Rusia, Ucrania, se le junta el tema de China, o sea, se ponen más escándalos Estados Unidos, el tema de China con Taiwán, el tema de Latinoamérica, el tema de las filtraciones de audios que están señalando Estados Unidos como la persona que enviaba armas a nuestro país. Y además, ahora a esto súmale el tema de Texas, en donde hubo, pues ya saben, este incidente, esta lamentable tragedia a nivel mundial, que es precisamente el deceso de 21 personas en una escuela. Entonces, todo eso prende las alarmas en el equipo de Joe Biden y le dicen, probablemente no te van a reelegir como presidente de los Estados Unidos. Entonces, tienes que tener más aliados. Por eso le urge la presencia del presidente López Obrador, quien pone esa condición que es respaldada precisamente por personajes de Latinoamérica, como lo es el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Entonces, también el presidente fue respaldado casi por todos los países latinoamericanos que se unieron a la voz del presidente López Obrador y que ellos también han levantado la voz en contra de ese gobierno represor, como lo es el de Estados Unidos. Aquí vemos muy claras las situaciones, el por qué le urge, le urge finalmente que llegue el presidente López Obrador. Entonces, empieza a escalar la polémica por esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Estados Unidos dice, bueno, todo parece indicar que yo no quiero invitar a Cuba, yo no quiero invitar a Nicaragua, yo no quiero invitar a Bolivia, yo estoy haciendo la fiesta y pues bueno, no quiero a ciertos personajes en esta situación. Sin embargo, empieza a escalar más esta polémica porque dentro de todo eso invitan precisamente a España a esa cumbre. Entonces, los invitan a Los Ángeles para que participen en esta cumbre. Sin embargo, el presidente de la República ha dicho, si no llegan todos los países de Latinoamérica no se puede decir que esto sea una cumbre de las Américas. Entonces, sería una cumbre de Estados Unidos, una cumbre cualquiera. No la podrías llamar cumbre de las Américas, simplemente porque asiste a Estados Unidos, sería Estados Unidos de América. La cumbre gringa, no se ponganle otro nombre, dice el presidente, pero no cumbre de las Américas porque muchos países de América van a faltar. Y también sería el caso de Cuba, que es donde está peleando precisamente Estados Unidos. Entonces, esta situación se agrava, escala. Este es el mensaje que manda desde Palacio Nacional precisamente Marcelo Ebrard Casobón, el canciller mexicano, que respalda a la figura presidencial en este caso. ¿Cuál va a ser el desenlace? Es lo que estamos viendo en estos momentos. Tratar de ver cómo va a tener este final. Lo más seguro aquí, a ciencia es cierta, en opinión personal, lo más seguro es que no se lleve a cabo lamentada cumbre con México. ¿Por qué? Porque México brillará por su ausencia debido a que Washington, pues tiene bien clara las cosas, no quieren invitar a Cuba. Y pues bueno, esa es la información que tenemos hasta el día de hoy. Si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete a este canal para mantenerte bien informado. Nos vemos hasta la próxima.